Familia, hoy jueves os vamos a proponer una receta que no falla en casa. Vamos a hacer una carne asada en el horno, concretamente una pluma ibérica asada, mira, con patata, mira qué barbaridad. Y con un majahillo, con una especie de chimichurri casero que le hemos hecho por encima, pero esto no queda ahí, porque estas patatas doraditas, esta carne que está casi en su punto, la vamos a acompañar con una salsa de pimienta, caserita, caserita. Así que a las 8 menos 10 os esperamos aquí en Cómetelo.